hola hola señores ya no es necesario usar tanto aceite miren lo que yo hice de lo quiero mostrar yo pasé la berenjena por un poco de agua con sal de agua con sal y le puse un poquito de aceite vete me salté ahí la como que la marine le dio un vaporcito después la saqué y la pasé por huevo con sal y un poquito de ajo yo le quiero mostrar para que ustedes vean para que no se me hace y tendrían como van quedando esas torrejas a mí me encantan las torrejas pero no me las como por el aceite pero vamos a ver ay qué delicia señores miren miren pero eso tenemos que hacerlo en un sartén que no pegue miren me está encantando como van quedando miren ya le dije el proceso se pasan un poco por el sartén antes de pasarla por el huevo así mismo con una gotita de aceite verde como yo la hice miren yo le hice un poquito de aceite verde al sartén y ahí la puse como dos minutos a que se le diera un vaporcito a que se cosieran miren cómo van quedando y ya yo tengo aquí un arroz con fideos que me encanta eso está listo y ya le di la otra vuelta y ahí se cosió también está listo para servir y ya yo aquí tengo una porción de arroz porque no como mucho arroz un tomatito y mis torrejas acabada de hacer qué delicia ya no me la he comido pero cuando me la coma eso va a ser una explosión miren qué bello se ve estos señores espero le haya servido el tutorial de las torrejas miren quedan igualitas pero sin grasa y listo y a comer buen provecho que no me la he comido que no dude